y la cobra. Vamos a calentar motores de abajo hacia arriba, tenemos un saludo, dice para el sonido del sabor, Israel La Voz, allá en Santa Barbie, la gente de Querétaro. Vamos a bailar sabroso y nos dice. Vamos a iniciar de abajo hacia arriba, mandando un saludo para la organización Mr. Malosos de Querétaro, chicas Arcoíris, Araleti, Maracol de Milaye, Malamar y Hugo. Vamos a empezar a bailar. Y dice. Todo el mundo a la pista. Iniciamos. Vamos a bailar sabroso, calentando motores jóvenes con esta grabación que nos dice hoy para iniciar la cumbia con papas. Iniciamos. Y dice. La organización BDM. Llegó la banda de Querétaro, pequeños solideros. Allá. Ahí se la pequeña Xochitl. PMTDM. La conga de corazón. Allá. Allá. Niños solideros. Señor Jesucristo. Hijo de la siempre Virgen María. Tenemos saludos. Los niños solideros. Y dice. Pequeños solideros. Allá. Sabrosos. Para Magui Plus. Querétaro. Inalcanzable solideros. Y el seis. Ceci. La güera. Moreno. Ahí se han me ha llegado el mariano fantasma. Los ángeles y alicordia. Vámonos. Y dice. El John Ciclip. Topilejo. Niños de la luz. Las gobernadoras. Y dice. Todos los niños interactivos. Pinto Cayo Pedro. El Barrio de Ojo de Agua. La gente de Progreso. Allá. Sabrosos. Del cielo cayó granizo que en la tierra se desuso. Pedro Perala Colga. DJ Gómez. El sonido que a ver. El famoso Renisur. Y Lore. Allá. Sabrosos. Aquí iniciamos. Ya nos acompaña el Nenis extraviento. Mírala. Chicos sabrosos. Niños interactivos. Pedro Vigén. Todo el Barrio de Ojo de Agua. Zona 1. Dios. Pagogo. Toñito. Y Blanquita. Toda la banda de Querétaro. La banda del maestro Pocito. Roquero Roy. La pequeña Xochis. Maestro Mickey. Charmín. La onda loca. La abuela. Ana Romani. Mateo. Carlos. Toda la banda vida. Dice. Dice. Sabrosos. Llegó la banda de Caconguera. Roy de los Megapatos. Moreno Valtaspa. Cecil Agüera. Nadis y la onda loca. Carlos. Y Álvaro. Sabrosos. Chicas Arcoíris. Mari Salserita. Hugo Gómez. Nayeli. Edwin. Organización Mis Hermanosos. Allá. Sabrosos. Le damos gracias a Dios y la Virgen. Vamos a bailar. Dice. 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 Por estar en ese lugar. Pedro Pera la corja. No te ponemos allá. Niños solideros. Motivo hasta el final. Dice. Sonido parcero. Chicas Arcoíris. Allá. Para Diana. Eternamente. Mix de Europeo. Dice. 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 Que va a lavar la maldita. Onda chola. Fuerza gay. Pequeños solideros. Dice. 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 Arcoíris. Dice. 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 ¡Niños de la calle! ¡Aiza, mi tocayo, Pedro! ¡Sonidos interactivos! ¡Niños interactivos! ¡Barrio de Ojo! ¡Barrio de Ojo de Agua! ¡Villa Progreso! ¡Eseguir Montes, Gerétaro! ¡Allá! ¡Con todo el sabor a Puebla! ¡Los hip-hopes! ¡Y el grupo! ¡Chichichicos de P2! ¡Se va la cumbia! ¡Pocos de los locos! ¡Niños sin barrio! ¡Todo lo quita la bella! ¡Fa la zona 1! ¡Yons! ¡Cosita! ¡Vamos! ¡Llevo a la bandera TX! ¡Lega Matos! ¡El coquito es bello! ¡La cumbre! ¡Se va! ¡Vix Pedro Perea! ¡La cumbre! ¡Se va! Bueno pues jóvenes es así como estamos apenas calentando motores hoy en este programa.